Bienvenidos, bienvenidos de nuevo a Dame Luz, estamos dando mucha luz, estamos dando bastante luz, estamos dando más luz que el arbolito pagano que tú estás desmontando ahora mismo y metiéndolo nuevamente en su caja para abrirlo el próximo diciembre del año que viene. Muchas bendiciones para todos ustedes, súper contento, primer video del año, primer video de este año de Dame Luz y bueno, le vamos a sacar algo positivo a esta noticia que no es una noticia que se diga positiva pero bueno tal vez si es positiva, es posible que sea positiva. Todo un asunto de qué óptica la analicemos y la veamos. Todos los años aquí en República Dominicana se celebra una concentración, la concentración evangélica nacional. Es un evento muy importante, presidentes han ido, normalmente va el presidente del país a esta concentración, una concentración de aproximadamente unas 50 mil, de 50 a 40 mil personas van a esta concentración. De diferentes partes del país se dan cita en el estadio olímpico, en el estadio olímpico que está aquí en Santo Domingo, en el centro de la ciudad, se dan cita ahí para orar por la nación y para recibir una palabra de parte del pastor Ezequiel Molina. Y en otras ocasiones también, esa palabra la ha dado su hijo el pastor Ezequiel Molina Jr. Por ahí han desfilado muchísimos artistas de diferentes épocas. Hemos visto a Daniel Laumarino, hemos visto a Daniel Berrios, hemos visto a Daniel Berrios, hemos visto a Marcela Gandra, hemos visto a Lily Goodman, hemos visto a Nancy Amancio. Hemos visto, siendo artistas cristianos famosos de todos los niveles, en niveles mundiales, han estado por lo menos una vez en la concentración evangélica nacional titulada La Batalla de la Fe. Todos los años se hace. Tiene ya más de 50 años celebrándose. Y siempre, en estos últimos años, podríamos decir, en estos últimos 10 años, hemos visto ese choque cultural. Cultural no, ese choque de tiempos, de generaciones, en las batallas de la fe de los últimos años. ¿Por qué? Porque no era normal que artistas que no cantaran música de Walsh y de Levanto Mi Mano, de Siento Tu Presencia, de Espíritu Santo Tócame, cantaran en la batalla de la fe. Eso no era común. En otras palabras, para hacerle llano y para hacerle claro y para hacerle directo, no era común que artistas de música urbana cantaran en la batalla de la fe. Eso no era común. No era común. No recuerdo cuál fue el primer artista urbano en cantar, cristiano urbano en cantar en la batalla de la fe. Creo que uno de los primeros fue Huel de Leidese. Leidese, ¿verdad? Sara la profeta. Esos hermanos. Recuerdo que el año pasado, Natán y el Filí cantaron en la batalla de la fe. Madiel Lara también cantó en la batalla de la fe. Yo recuerdo una vez, andaba yo rututeando con Madiel Lara en la batalla de la fe. Y quién lo diría, dos años después de eso, estaba Madiel Lara cantando en el escenario allá arriba de la batalla de la fe. Una bendición de parte de Dios. Y este año, este año le tocó a un hermano, un amigo, una persona que yo amo mucho, que estimo mucho, que conozco, un hombre de Dios. Mi hermano Rubín Scarry K. Mi hermano Rubín Scarry K. Uno de los músicos urbanos más bíblicos, más centrado, de lo mejor que hay. Mi hermano Rubín Scarry K. Como siempre se da ese choque generacional en este tipo de eventos. Y este evento de este año corrió con la particularidad de que como están prohibidas las aglomeraciones de personas, tuvo que ser digital. El evento se grabó en la iglesia Mahanaim. Tuvo que ser digital el asunto. Sucede que cuando es digital, la gente se puede sentir más las opiniones de las personas. Se sienten más las opiniones de las personas porque obviamente te aparecen en el chat en vivo ahí del evento. Entonces fue curioso ver cómo en medio de la interpretación en vivo, eso se transmitió totalmente en vivo. Es curioso ver cómo en medio de la interpretación de Rubinsky, muchos hermanos, digo hermanos entre comillas porque, señores, yo no entiendo el comportamiento de los cristianos de hoy en día. Somos adictos a la desaprobación. Estamos buscando que cosas desaprobar. ¿Me entiende? Obviamente no todos lo debemos aprobar, no todos lo podemos dar, ¿verdad? Pero andamos buscando razones. Es como si esto de la música urbana, de cristianos cantando música urbana, es algo nuevo, es algo de... No, eso ya tiene más de 20 años. Tiene más de 20 años que los cristianos estén haciendo música urbana. Y han demostrado ser efectivos. Los urbanos cristianos han demostrado ser efectivos en su rol evangelística y su rol de devoción en el culto, en la adoración. Han demostrado ser efectivos con lo que hacen. Entonces pudimos ver ahí en los chats, traté de buscarlo en la grabación, yo lo estaba viendo en vivo. Como la gente estaba destruyendo a Rubinsky, diciendo cosas horribles, que a mí me hacen ruido porque yo conozco a Rubinsky. Yo conozco a Rubinsky y a mí me hace ruido leer comentarios de gente que no conoce a Rubinsky, hablar barbaridades. Que es un impío, que es un mundano, que el mundo se está metiendo, que la batalla de la fe se está dañando. ¿Me entiendes? O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esto, señores? ¿Hasta cuándo vamos a continuar con ese pensamiento alcaico de pensar que lo que no es de mi gusto es del diablo? Lo que no es del gusto del evangélico tradicional, del cristiano tradicional, es del diablo. No estoy atacando directamente a mis hermanos que le llaman RT. No lo estoy atacando. Simple y llanamente, antes de usted emitir cualquier comentario de esa índole, trate de conocer a las personas. Ahorita una persona, mientras yo me estaba recortando, me dice, ¿y cuál es la chelcha que tú tienes? Una hermana me dice, ¿cuál es la chelcha que tú tienes? Y yo aprendí algo, yo soy débil con eso. Yo cuando me hablan de esa forma, me pongo, ya tú sabes, porque no me gusta que me falten el respeto con lo que yo me dedico a hacer, con lo que el Señor me puso en la mano para hacer. A mí no me gusta que me falten el respeto con eso. Los amigos míos cercanos saben que fácilmente, yo reprendo a quien sea, puede ser patores de lo que sea. Y fácilmente yo le digo, no, eso no es así. Porque la gente ve los chistes, ve la risa, ve el contenido, pero no sabe el sacrificio constante que uno hace para poder lograr esto. Y que lo que más mueve a uno a hacer todo esto es ese llamado que uno siente de parte de Dios a hacer esto. Entonces a uno, a mí me incomoda bastante eso, pero aprendí algo de mis hermanos, de mis hermanos Felipe, de mi hermano Felipe, voy a decir mi hermano Felipe. Felipe, ustedes saben que cuando está uno en ese, en esa confrontación constante, él y yo, un día yo le escribo porque yo tengo el número de él. Yo le escribí, yo le dije, y lo ofendí, le falté respeto. Y él no me devolvió la ofensa hacia atrás, se comportó de una forma muy sumisa. Lo mismo vi en su pastor, el pastor Adrián también. Vi de una forma muy sumisa. Y con eso me ganó, con eso me ganó, definitivamente con eso me ganó, me sorprendió. ¿Me entiendes? Y yo aprendí eso de ellos y la hermana ahorita me dice, ¿cuál es la chelcha que tú tienes? Y yo le dije, sin conocerme, me acaba de ver. Y me dice la hermana, ¿cuál es la chelcha que tú tienes ahí? Que sí o qué, que sí o cuánto. Y yo, no, esto no es ninguna chelcha. Ustedes lo ven como chelcha, porque tal vez ustedes no lo entienden, pero esto nosotros lo hacemos con un propósito. Y traté de hablar así con mucha sumisión, pero tampoco dejando arrastrar esto que nosotros hacemos. Yo conozco el sacrificio de los músicos urbanos, de los cantantes urbanos. Y ahí yo pude ver comentarios denigrantes sobre una persona que la mayoría de las personas que estaban comentando así no la conocen. No la conocen. Que si la tuvieran de frente, porque es el problema de ustedes, los que viven criticando de esa forma. Si ustedes tuvieran de frente a Ruminski, ustedes no hacen eso. Ustedes no hacen eso. Ustedes le piden una foto. Ustedes le dicen, tengo un sobrinito, que es loco contigo, que es loco contigo. Pero como están ahí, detrás de la pantalla, arremeten con violencia. Entonces yo espero que entre hermanos eso deje de pasar. Para concluir, mire esta reflexión. Piensen esto. Imagínense que hay un inconverso viendo la transmisión en vivo, ahí en YouTube, en su casa. Y está viendo el chat. Y está viendo como los hermanos de Rubinski, los hermanos en la fe de Rubinski, están hablando atrocidades de Rubinski. Usted cree que ese inconverso va a querer ser parte de alguna iglesia. Y después si usted dice que los que están dañando el evangelio son ellos, los raperos, los que están dañando el evangelio son los comediantes, los que están dañando el evangelio son los pantomimos, todo el mundo está dañando. No, el que está dañando el evangelio es usted que vive condenando, vive criticando, vive atacando a la gente. Usted que está dañando el evangelio. Usted es el que le está diciendo al que esté en el mundo, aquí en el evangelio, tú no puedes vivir en paz con la gente. Tú tienes que estar debaratando a uno. Tú tienes que estar atacando a una gente. Para tú ser un verdadero cristiano, para tú ser un cristiano celoso, de verdad. Tú no puedes estar en paz con todo el mundo porque no, bobo, es problema. Tú tienes que estar en problema, tú tienes que decirle a fulano pecador, tú tienes que, para que, para que de alguna forma tú te sientas más santo que ellos. Entonces yo espero que reflexionemos sobre esto porque los de afuera nos están mirando. No somos los que estamos creando contenido, los que estamos dañando la imagen de la iglesia. Son esos hermanos que tienen una enfermedad patológica, una adicción a la desaprobación, a desaprobar todo lo que ven en las redes sociales. Suscríbase a este canal, manténgase activo con este contenido. Esto es Dame Lu. Dios te bendiga.